Entre tanto, a 15 días de cumplirse el plazo ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para generar energía en Hidroituango, EPM hizo oficial el pedido de más plazo para el encendido de las dos primeras turbinas de este proyecto, que generaría el 17% de la demanda energética nacional. Piden ampliar el plazo por los requerimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Ministerio de Minas y Energía, que exigen la evacuación de unas 5.000 personas entre Puerto Valdivia y Tarazá, una vez el proyecto entre en operación. EPM afirma que el cronograma de obra avanza sin retrasos, pero que estos pedidos implican una prórroga de tiempo. Solicitamos que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto, que cubren las obligaciones de energía en firme por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades. Si EPM incumple la fecha de inicio de Hidroituango este 30 de noviembre, se hará acreedor de una multa de 190 millones de dólares y perdería las asignaciones de energía en firme, como ya le pasó al mismo proyecto hace cuatro años.